Este establecimiento de lujo se encuentra en el exclusivo barrio de Pedralbes. Ofrece jardines, terrazas y vistas a Barcelona, a Tividabo y al Monasterio de Pedralbes, ubicado a 200 metros. Los alojamientos del Barcelona VIP Apartments presentan una decoración elegante y disponen de conexión wifi gratuita, plaza privada de aparcamiento y dormitorio con televisión de plasma con canales vía satélite y reproductor de DVD. También incluyen zona de comedor y cocina con cafetera, lavavajillas, lavadora y microondas. Hay una zona de comedor en la terraza y varios bares, restaurantes y tiendas a 10 minutos a pie. El Palacio Real de Pedralbes está a 5 minutos a pie de Barcelona VIP Apartments. En el establecimiento hay servicio de información turística y servicio de venta de entradas. El alojamiento queda a 10 minutos a pie de la estación de tren FGS Reina Elisenda, a 300 metros de los autobuses que conectan con el centro y a 15 minutos a pie de las estaciones de Metro Palau Real y Reina Cristina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com